¡¿Dónde están los solteros?! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Ahí están los solteros! ¡Señoras y señores! ¡Con nosotros! ¡Guzmanina! ¡Amalumarina! ¡Otra solterita! Ella también trabaja justamente en las redes sociales ¡Vamos Luz! ¡Haz la vueltacita Luz! ¡Haz el pasito! ¡Otra pasito! ¡Haz el pasito! ¡Hola, hola, hola! ¡Solterita! ¡Solidiana! ¡Con libertades! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Vamos Luz! ¡Solterita! ¡Solidiana! ¡Y vamos a la mancha más adelante! ¡La mancha más adelante! ¡Ahí están todos! ¡Camila Leandres! ¡Eso! ¡Leandres! ¡Buenas tardes, hermano! ¡Cómo están! ¡Adi, Ángel! ¡Una historia para nosotros! ¡Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes! ¡Florita! ¡Un gusto saludarlos al pueblo! ¡Gracias! ¡Amigos de este pueblo! ¡Queremos saludarlos con todo ese cariño y ese respeto que cada uno merece! ¡Voy a darle el cariño! ¿Qué tal? ¿Cómo está Florita Gómez? ¡Muy buenas tardes! ¡Aquí ya está! ¡Saludamos al señor Leonidas, aymara y a la señora Osevia! ¡Que están de Cargullos! ¡También gracias! ¡A mi gran amigo, a Milcar Huaycani! ¿Qué tal Florita? ¿Cómo está? ¡Contento, feliz de poder compartir esta bonita alegría con otros hermanos de Chumivilcas, con otros hermanos de este hermoso lugar! ¡Ronnie! ¡Muchísimas gracias! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Linda familia de Mosjo! ¡Añiñan, chimideñan, papá! ¡Franklin, Franklin Aguate, presente aquí en Moscú! ¡También saludar de todo corazón a la familia Leandres! ¡Ellos están aquí también! ¡Buenas tardes! ¡Añiñan, chimideñan, papá! ¡Gracias a los señores Cargullos! ¡Gracias al señor Ravíl Carhuaycani! ¡Por él nosotros estamos aquí! ¡Atespa, maná, atespa, ya ojara, chaquil, ya! ¡Kishkap, saigumun, chaquil, guman! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y a chalabar, sepullera, estáis! ¡Guspa, ya orpunt, a santo, a sepa, amico! ¡Genach, manacho, papá! ¡Menos palabra, más música! ¡Por supuesto, Florita Gómez! ¡Hola, hola, sonido de torre! ¡Claro, vamos al mejor sonido de torre, por favor, para los monitores, tanto afuera! ¡Por ahí estamos, seguidos, repúblicos! ¡Esto es! ¡Vamos, diamantes! ¡Canciones inovidables! ¡Hola, hola, sí! ¡Vamos, maestros! ¡Hola, hola, sí, sí, gracias! ¡A ver, chicas! ¡Vos, segundas! ¡Esperarse, te voy, por favor! ¡Sí, vamos, maestro! ¡Litos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡¿Dónde está la mancha más alegre?! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Una inactitud saludarlos a ustedes! ¡Gracias! ¡Y ahora sí! ¡Vamos a compartir canciones inovidables! ¡Uh! ¡Canciones de recuerdo! ¡Ago, maños! ¡Ahora sí! ¡Quiero bailar con ustedes! ¡El que no baila, no se ha bañado! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dónde está familia Miandres! ¡Familia Huaycani! ¡Familia Huaywa! ¡Eso! ¡Uh! ¡Famillas y manos! ¡Salud, papá, salud! ¡Para mis hermanos! ¡Sonidos Torres! ¡Eso! ¡Hola, papá! ¡Gracias! ¡Un gusto saludarlos, hermanos! ¡Para la familia Mendoza! ¡Rima! ¡Gonciendo sus peluces! ¡Gracias, familia Molina! ¡Allí estamos, familia Focori! ¡Familia Focori y Molina! ¡Levanten las manos, señores! ¡Gracias, familia Focori y Molina! ¡Un gusto saludarlos! ¡A ver, señoras mil caras! ¡Familia Meire! ¡Gracias, maños! ¡Sigue, sigue! ¡Familia La Cevincha! ¡Familia Lima! ¡Gracias! ¡Familia Bomani! ¡Pedro Lima! ¡Un gusto saludarlos! ¡Y la voz que canta Florita Gómez! ¡Vamos, Luz Marina! ¡A Bolsena! ¡En vivo estamos! ¡Luz, Luz! ¡Luz Marina! ¡Gracias! ¡Girómate a las mujeres! ¡Mujeres! 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 ¡Primera voz! ¡Tengo mi camino! ¡Ahí! ¡Tengo mi destino! ¡Tengo mi cura! ¡Cántalo! ¡Rifuga Pula y Cá! ¡Lo bailas! ¡Guay, guay, 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 guay! ¡Cántalo! ¡Este es! ¡Ja, ja, guay, 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 guay! ¡Gracias! ¡Gracias y graduaciones! ¡Ladio! ¡Vamos, gran güay! ¡Vamos, señor proteinaguarte! ¡Por aquí, por allá! ¡Cántalo! ¡Untra vez! ¡Ahí! ¡Ahí, chicas! ¡Y las solteras! ¡Solteras arriba! ¡Solteras arriba! ¡Oye, no vengan a solteros, bonita! ¡Hay solteras acá, uno! ¡Por supuesto que así, gracias a los solteros! ¡Cuántos solteros tenemos! ¡La única, la única, la única, la única, la única, gracias! ¡La única, la única, la única! ¡Gústate, báilate! ¡Ale, la, Roberto! ¡Ay, nada! ¡Las semanas! ¡Cantilitas, bonita! ¡Cantilitas, bonita! ¡Cantilitas, muestras! ¡Otra vez! ¡Canta! ¡Otra vez! ¡A la pasadita! ¡A la despedida! ¡Al bella y no pueda! ¡Por eso me jugaré! ¡Otra vez! 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 ¡Con suami! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Para Clarita Ramírez, para los caminos de Corte Marca! ¡Vamos a Corte Marca! ¡Los centenadores, Ángeles Guerrero, David, el Oroza Brancelis y los Rony para toda la patria! ¡Para Ponte Jardos, familia Lien, familia Arleide, familia Chivas, familia Rodina, gracias! ¡Ahí! ¡Eso! 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 ¡Gracias a�tros! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Ven de Capumí! ¡Arriba esa agua! ¡Gracias! ¡Familia Neuco! ¡A nombre! ¡Familia Valtaniano! ¡Gracias! ¡A nombre! ¡Gracias! ¡A nombre! ¡Familia Valtaniano! ¡Familia Valtaniano! ¡Familia Valtaniano! ¡Gracias!